Las mentiras, los engaños, ya no puedo soportarlos Tantas penas, la tristeza, a mi corazón lo lastima Este corazón se marchita Tú te alejas de mi lado como cualquier pasajero Tú has pensado que a mi madre tus mentiras lo han herido Porque de mi amor te has burlado Hay cadenas que se rompen, hay murallas que se caen Sentimientos que se mueren y ya no piensas perdonarte Solo quiero olvidarte Ya no hay nada entre los dos, ya no hay nada para hablar Alza tus dedos, vámonos ya, cada uno por su lugar Anda, vete con tu desdén, tus mentiras, tu falsedad Yo me quedo con mi dolor, esperando un nuevo amor Así se nos en mi tierra Jara, jara, jara Y ya no hay nada para hablar ¡Así se nos en mi tierra! ¡Así se nos en mi tierra!